cómo están amigos aquí nuevamente desde train different mi nombre es damián uno de los miembros del equipo vamos a ver con qué sucedió con este movido bitcoin veníamos con un rango de fin de semana pero bueno con intenciones del precio creerá ascender veníamos en esta zona 38 mil 800 bueno ya sabemos que tenemos el rango que nos tiene acostumbrado el fin de semana el precio el rango muy pequeño acá 38 mil 800 38 mil 700 así que muy pequeño rango después de esto el día sábado tenemos este movimiento que por ser sábado es poco usual pero bueno cada tanto sucede tenemos acá que tenemos una vela que tiene en realidad dos bolas dos velas de 5 minutos 1 31 y completan un 2.5 por ciento 1 30 y otro 1 30 por ciento viene a buscar estos pules de 25 x y 50 pero acá ya empieza a comerse los pules de 10 x que estos están bien cargados tenemos pules arriba de 40 50 50 millones vemos que tenemos pules bien cargados arriba de 30 después una vez que comienza a meter esos pules de 10 x que se empieza a meter de a poco ya tenemos que empezar a tomar en cuenta de tratar de ingresar obviamente siempre con la gestión de riesgo correcta pero ya el precio nos da el indicio de que tiene la intención de irse metiendo de a poco a los pules de 10 x como decimos hace rato no lo hace los fines de semana pero bueno hay menos volumen entonces quizás este es un poco menos complicado y manipular el precio para una dirección en este caso al alza verdad acá bueno de nuevamente tenemos pules de 25 de 50 y 10 x con su retroceso pero en sí son pules de 25 y los pules cargados de 10 x ya acá estamos alturas 39 300 un pico 40 300 y acá ya se empieza a acelerar el movimiento como sucede que en poco tiempo ya tenemos 22 2 por 2 por ciento en un poco más de 2 de hora y media otro 4 por ciento en cinco horas y después ya completamos en 12 horas casi 6 por ciento después esto bueno ya acá tenemos el rango acá ya son los pules finales de prácticamente de 10 x lo que sí quedan que acá tenemos son los pules de 3 x como acá tenemos en la gráfica de swing que estaba riendo los pules más pequeños de 3 x tenemos una un filtro más más grande pero vemos que si llegamos del filtro vemos que llegamos a los pules de 3 x casi al final del primer tramo veremos si el precio acá descansa se toma un rango o bueno hacer un retroceso para seguir este liquidando la zona alta por lo pronto podemos tener este prestando atención en esa zona en gráficos este más pequeños bueno acá tenemos unas operaciones marcadas veremos a ver si se nos da para continuar con el movimiento tenemos pules de 10 perdón de 100 x acá en esta zona baja con su respectivo retroceso pero bueno el precio en cada en cada impulso vemos que retrocede poquitos en pequeño rango o inclusive acá bueno está si vino vino por este pool de de 100 x en seguida a los pocos los pocos minutos vuelve a tener un rebote interesante 0 8 por ciento después bueno enseguida a las dos horas ya tiene 1 62 por ciento así que lo intentamos acá con una gestión este con una toma un poco más pequeña pero bueno como tenemos tp bastante más largo podemos este podemos jugar con ese al arreglando el stop pero con achicando la posición también la posición así que bueno veremos con alguna toma con alguna reentrada en esta zona baja este bueno vamos a ver el precio si sigue subiendo en algún momento bueno estaremos atentos cuando venga el retroceso cuando ya tengamos algún indicio de algún de algún bajo más bajo y bueno ahí ya acoplarnos en el precio al retroceso verdad tenemos pules muy interesantes que fue dejando en todo el camino en la zona bajas inclusive a partir de los 41 hasta los hasta los 40 tenemos un pulver bastante interesante y pues bueno abajo ya de los de los 39 500 bueno tenemos toda la zona que dejó no sabemos si vamos a llegar si va a llegar tan tan abajo pero bueno el primer pool que en el gráfico horario vemos que se empieza a marcar acá este pool tiene al enlace de este debería a buscar directamente donde estamos tenemos un 2 por ciento y es buena zona baja un 34 por ciento pero bueno ese aún estaba un poco menos cargado vamos a achicar liquidez como para ver perdón ahí sí a partir de acá empieza a ver un interesante de 41 y 40 200 pero vamos a prestar atención este cuando el precio ya quiera detenerse empezar a retroceder amigos iniciamos la semana hasta aquí vamos el análisis de hoy vamos a ver qué qué oportunidades nos da mercado buenos traders estar operando y nos estaremos viendo en próximos vídeos hasta luego